En la casa de Catalina ya estaba la mamá de Loa en eso caminando, buscando ahí y me bajo yo de la camioneta con ellos y mi marido se va hasta lo de Catalina que estábamos ahí nomás cerquita de llegar. Yo crucé el alambrado ahí al campo de al lado y empezamos a rastrear, a mirar, digamos, esa parte ya con él. ¿Y además vio que ya estaba buscando ahí alguna otra persona aparte de la madre de Loa? Sí, había, pero no me acuerdo. Era una de las chicas de la nieta de Catalina, pero no me acuerdo cuál de todas. ¿Y la Udelina? Y la Udelina, eso yo no le vi más porque yo llegué y ellos ya estaban supuestamente buscando en el campo. ¿Pero usted no la vio? No, yo no la vi. Ahí mi mujer se apeó y se unió a la tía en la búsqueda a pie por otro sector. Y yo seguí en la camioneta, subí uno de los chiquitos que estaba ahí del lado del acompañante y bueno, iba con los dos a paso de hombre, yo siguiendo a mi esposa que iba por el lateral a la derecha. Y la Udelina, eso yo no le vi más porque yo llegué y ellos ya estaban supuestamente buscando en el campo. Ahí mi mujer se apeó y se unió a la tía en la búsqueda a pie.